Bueno, qué emoción, qué emoción, porque hoy desnudo, aunque con este frito de Bogotá, veo que estás muy abrigado y me va a costar desnudar completamente al maestro Iván Villazón. Gracias por aceptar la invitación. No, a ti por invitarnos, Eva, de verdad, nos emociona mucho. ¿Ha habido algún momento que Iván Villazón se levantó un día y dijo, sabes que tiro la toalla, no más? Mira, el momento más difícil que he vivido en mi carrera artística fue dejar de ser el número uno. Aceptar que ya no era el número uno. ¿Recuerdas quién fue el número uno quien te desbancó? Yo sí tengo que preguntar, de entre todos ellos, pero me tienes que dar nombres. ¿Quién era el más perro? No, éramos malos. Bueno, entonces te la voy a poner más bonita. ¿Quién levantaba más? No, sabes que todos, porque es que los músicos tenemos algo muy especial. Tú imagínate los años 80 en Bogotá, ¿cierto? Y llegábamos a cantar música vallenata, de ese vallenato de antes, música de esas canciones románticas. Nosotros hacíamos con las cachacas lo que nos daba la gana. ¿Y las cachacas eran fáciles? Bastante. ¡Ay, Mínica! ¿Más que las costeñas? Sí, un poco más, porque las costeñas nos conocen, entonces no se dejan engañar. Sabes que son muy... ¿Harías duplas, por ejemplo, con gente reggaetonera? ¿Te ha llegado gente a decirte, Iván, me gustaría hacer algo contigo? ¿Qué has tenido que decir no porque sientes que te desvía un poquito? No, pondría mis condiciones. O sea, hay algunas canciones de reggaetón y algunos artistas de reggaetón que me gustan. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, Karol G, me gusta, me parece que es un reggaetón que maneja la letra, ¿cierto? Intenta decir cosas importantes, tiene mensaje, ¿cierto? No es como nada más el taca-taca y... Claro que el taca-taca es rico. No, sí, pues para bailar, pero digo, tiene mensaje e intenta decir cosas. Sí, no es solo perreo. No es solo perreo, exactamente. J Balvin, por ejemplo, también tiene... Bueno, qué emoción, qué emoción, porque hoy desnudo, aunque con este frito de Bogotá, ya veo que estás muy abrigado y me va a costar desnudar completamente al maestro Iván Villazón. Gracias por aceptar la invitación. No, a ti por invitarnos, Eva, de verdad, nos emociona mucho. Claro que te he invitado aquí, pero esto no te exime de que me tengas que invitar al Festival Vallenato. Estás desde ya cordialmente invitada. Todo que era grabado. Invitadísimo. Que me ha dicho, Eva, no te fíes de los cantantes vallenatos y menos de Iván Villazón, que son muy mentirosillos. No, 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 no. Cuando tú me dices y arreglamos todo y es un honor tenerte en Valledupar. No, y además es un honor porque este año creo que tú eres la figura principal, porque tienes un homenaje preparado. Los homenajeados este año, sí, señor. ¿Uno qué siente cuando lo homenajean en su tierra, cuando lo homenajea a su gente y los fieles seguidores de toda la vida? No, mucha emoción, sentimos mucha emoción. Mucha emoción y mucho orgullo. También mucha responsabilidad porque no es solamente ser el homenajeado, sino que hay que aportar un grano de arena bien importante para que el festival sea todo un éxito como lo ha venido siendo todos estos años. Pero mucha emoción, mucha emoción porque son 40 años de vida artística. Entonces es como que el reconocimiento, digamos que de la institución más importante que tenemos nosotros, los músicos vallenatos, que es la fundación de la leyenda vallenata, es nuestra fiesta principal. Entonces, no, muy emocionados. Oye, pregunto, pero con todo el respeto del mundo. Cuando a uno lo homenajean, uno piensa, mierda, ¿me estoy volviendo viejito? Te confieso que sí, te confieso que sí. Digamos que me lo habían propuesto como tres o cuatro años antes y como que no, 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 esperen todavía. Porque uno dice, pues si me están homenajeando es como que ya. Como que hasta aquí llegué. Como que ya, ya está bueno, ¿verdad? Pero no, no, llegó el momento de aceptarlo y me siento muy contento porque me lo voy a gozar y me siento pleno también para poder dar el show musical que espero que sea el show musical de mi vida y en casa y con el parque lleno y yo creo que es el sueño de cualquier artista. Mejor dicho, ¿y qué te ha hecho cambiar de opinión para que esta vez digas, bueno, si acepto el homenaje? No, porque lo pensamos, lo pensamos en familia y decidimos que sí, que ya era el momento. Son 40 años de vida artística, estamos plenos, no lo vamos a gozar y nos sentimos plenos musicalmente también para hacer un buen show en casa, con el parque lleno y creo que va a ser un momento memorable. ¿Crees que se te va a escapar alguna lagrimita? Por supuesto, estoy absolutamente seguro. Oye, cuando miras hacia atrás dices, 40 años que se dicen fácil, ¿esperabas llegar a donde has llegado? O sea, miras para atrás y dices, uff, soy un crack. No lo creo. ¿No? No, no lo creo, ¿sabes? Han sido tan vertiginosos y ha pasado tan... Los he vivido tan intensamente que no me había dado cuenta. O sea, ¿han sido 40 años en un suspiro? Sí, sí, porque han sido muy intensos. ¿Ha habido algún momento que Iván Villasón se levantó un día y dijo, sabes que tiro la toalla nomás? Sí, te confieso que sí. Ha habido momentos muy difíciles. ¿Cuándo? ¿Qué momento recuerdas que estuviste a esto? El momento más difícil que he tenido en mi vida, te lo voy a contar, porque soy tu fanático. Pero me lo cuentas a mí. No lo puedes volver a contar hasta que yo saqué la entrevista. No, no, solamente a ti. Mira, el momento más difícil que he vivido en mi carrera artística fue dejar de ser el número uno. Aceptar que ya no era el número uno. Todos los artistas tenemos un periplo de desarrollo. Nacemos, nos desarrollamos, maduramos, llegamos a ese momento del clímax, ¿cierto? Que uno trabaja para eso. Pero es la vida. Todo pasa, va avanzando, van llegando otros artistas. Fue muy difícil para mí aceptar que ya no era el número uno. ¿Recuerdas quién fue el número uno quien te desbancó? Silvestre. ¿Tienes amistad con Silvestre? Sí, claro, somos muy amigos. Y lo admiro mucho también por su tenacidad. Te pregunto, ¿hubo en algún momento de esos que le entran a uno como ser humano y dices, pero si es que yo además soy mejor que Silvestre? Sin duda. Oye, ¿Silvestre sabe? Yo creo que sí, porque somos muy amigos. Yo fui testigo de su desarrollo como artista. Y yo percibo que él me ve como un maestro. Me percibe como un maestro. Y yo lo admiro mucho. De verdad que realmente admiro su tenacidad. La forma como logró posesionarse. Cómo se está sosteniendo. Es muy, muy loable. Va a estar en este festival creo también, ¿verdad? Sí, claro. El día anterior, el viernes 3, tiene el show en el parque. Yo hago muchas preguntas desde el desconocimiento también, porque yo reconozco que no soy una estudiada del vallenato. ¿Habéis hecho alguna colaboración juntos alguna vez? No, sabes que no, hemos estado pendientes, pero no se ha llegado el momento, pero sin duda alguna que va a llegar. Ahora que te decía cuál ha sido el momento que querías tirar la toalla, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Ese que dices, estoy tocando el cielo con las manos. Ahora. ¿Ahora? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque se han juntado muchas cosas, se ha juntado la madurez, se ha juntado este homenaje. Acabamos de lanzar un disco, no grabábamos hace ocho años y ya tenemos un feedback extraordinario. Salió a plataformas, pero en Valledupar siempre lo estrenamos un día antes. ¿Y? ¿Ha sido la locura? Ha sido la locura. Mejor dicho, Valledupar hoy no ha dormido y ha bebido como loca. Desde ayer está el disco sonando muy bien. ¿Qué te han dicho? ¿Quién te ha llamado a decir? No, todo el mundo, todos los medios de comunicación, los amigos, a través de las redes, los comentarios, las visitas. Ya tú puedes medir por ahí que el disco ha sido todo un éxito. Háblame del disco, ¿por qué llevamos ocho años sin grabar y por qué ahora? Bueno, grabamos en el 2018, se metió la pandemia, eso cambió un poco el mundo y hasta ahora decidimos volver a hacer un trabajo discográfico. Oye, después de 40 años con tantos discos sacados, con tanto éxito, ¿uno todavía sufre? Mejor dicho, ahí dices, yo estaba pendiente de los medios, estaba pendiente de las redes, pendiente de mis amigos. ¿Uno todavía se queda sin dormir pensando en qué acogida va a tener ese disco? ¿Auno le da susto? Absolutamente, sí, eso no se pierde, porque primero uno tiene un nombre ya ganado, eso la responsabilidad es inmensa, la gente espera ya cosas, hay que dar la talla, hay que mantener un nivel y la música es muy subjetiva. Entonces, si uno se descuida fácilmente, hace un mal disco. ¿Has hecho algún mal disco? ¿Hay algún disco que digas? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cuál? ¿Cuál es de este que dices mejor no lo hubiera sacado? No me gustaría decirlo porque no es mío solo, uno hace los discos, uno tiene un compañero que en el acordeón, entonces no me gustaría decirlo. Pero digamos, ¿es de tus primeros tiempos o de los últimos tiempos? ¿Cómo de la mitad? Bueno, sí, tiene razón, para qué vamos a meter a gente ahí en el medio cuando no. ¿De este sí estás orgulloso? ¿Crees que este va a ser? Súper, ya, sí. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Estoy descansado porque acumula uno mucho estrés antes de que el disco salga, pero ya estoy mucho más tranquilo. ¿Qué acaban de escuchar en Valledupar? Mira, está sonando un tema que se llama Un Mundo Real, la canción romántica cayó muy, muy bien. Están escuchando un tema que se llama Apagando Focos, que es un tema que habla del problema de Afinia y de los operadores, de los prestadores de servicio de luz eléctrica, que hay un problema inmenso en la costa norte, ha caído muy bien, es un tema entrejocoso y, ¿sabe que nosotros los costeños le mamamos gallo a todo? Hablamos en serio, pero mamando gallo. Un tema que se llama Muchachita Coqueta de Rolando Ochoa, está un tema de Fabián Corrales, hay como cinco o seis canciones, eso es impresionante, eso no es normal. ¿Cómo llegas tú a elegir las que van a formar parte del disco? Porque imagino que te llegan un montón y hay un montón que se quedan por fuera. Sí, muchas, muchas. Es un trabajo arduo, Eva, hay muchas consideraciones, digamos que en mi caso intento que no haya dos discos que le canten a lo mismo, la misma temática. Hay una parte que hay que considerar que es la parte rítmica, que haya discos alegres, discos lentos, discos románticos, discos narrativos, discos auténticos, rescates al folclor. Hay muchas consideraciones para intentar hacer un disco variado, completo. El vallenato es nacional, pero los gustos son diversos dentro de Colombia. Quiero decirte que una canción romántica que gusta en la costa, aquí en el interior de pronto no gusta. Y al revés. Entonces intentamos tomar en cuenta todas esas circunstancias para hacer un disco variado nacional. Uno tiene que meter de todo en el disco. ¿Eres más alegre o más romántico? No, intento ser equilibrado, Eva, porque me encanta la diversidad de la música vallenata. Conozco el folclor vallenato a fondo y sé de su riqueza narrativa, temática y rítmica. Entonces es un mundo tan amplio que hay que tratar de explotarlo todo y brindarle de todo a la gente. Oye, ahora que estamos hablando de cómo ha cambiado la vida, es más, tu primer disco, ¿cómo lo vendías tú? ¿Quieres que te cuente la verdad? Sí. Mi primer disco me tocó a mí comprárselo a la disquera para que saliera al mercado. ¿Cómo así? Porque antes las disqueras mostraban el producto a los distribuidores y los distribuidores hacían un prepedido a consignación. Entonces iba a salir un disco de cualquier artista y la disquera mandaba la muestra a los distribuidores y los distribuidores decían, mándeme 30 discos de Villazón, 20 de Diomedes, 15 de Oñate, ¿cierto? Como yo era mi primer disco, nadie me conocía. Entonces nadie pedía mi disco. Y duró un año grabado y guardado. Y yo fui a donde el gerente de la disquera y le pregunté que por qué mi disco no salía al mercado, que teníamos un contrato firmado. Y me dijo que porque nadie pedía el disco, entonces ellos no podían sacarlo sin un prepedido. Le pregunté que cuántos discos necesitaba para poder lanzarlo. Me dijo que 300 LP. En esa época eran long plays. Y yo salí a buscar un cheque prestado a 30 días para comprarle los 300 LP. Y así salió mi primer producto. Yo te iba a preguntar eso. ¿A quién le pediste prestado el cheque? A Ernesto Lacer, un amigo. ¿Cuánto, en aquel momento, esos discos cuánto costaban? 174 mil 800 pesos. ¿Cuánto tardaste en devolverlo? No se me olvida. No, cogí mis 300 LP y me fui para Valledupar, porque yo vivía aquí en Bogotá. Contraté un picó, lancé el disco y se lo vendí a mis amigos y con eso recorrí la plata. Bueno, pero pudiste devolverla. Sí, claro, sí, sí, pagué. ¿Y de hecho ganaste de ese disco? Sí, claro, fue mi primer disco y donde está, se llama El Arco Iris, fue mi primer éxito. Es un clásico de la música vallenata de la autoridad del maestro Rafael Escalona, así nací. Oye, ¿cuál ha sido el disco que más réditos te ha dado? Que puede que sea no el que más te guste, pero con el que mejor te ha ido. Bueno, yo creo que, bueno, mi mejor disco, yo pienso, y mis críticos también lo dicen, se llama La Compañía, una producción que hice con Beto Villa. Sí, pero para contestar tu pregunta, yo sé que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo considero que el disco que más rédito me ha dado se llama El Desafío. ¿Y por qué crees que va a haber gente que no está de acuerdo? Porque cambiamos un poco el concepto musical, buscando ser un poco más internacionales, entonces el mundo folclórico vallenato me cayó encima, casi me acaban. Pero considero que es el disco que más rédito me ha dado, porque hicimos la banda sonora de un programa que se estaba estrenando en la televisión nacional, que se llama El Desafío, el primer reality. La banda sonora de ese primer reality en el canal Caracol lo hicimos nosotros y eso para nosotros fue, es la primera vez que un cantante vallenato logra hacer algo tan importante a nivel nacional y por supuesto eso nos hizo conocer no solamente en todas las partes en Colombia donde todavía no habíamos llegado, sino que trascendió fronteras. Oye, a veces ahora con todo lo que está pasando en la música, en todos los géneros, estos géneros ahora que vemos reguetoneros que confunden en Ferraris, viven y tienen avión privado, a veces dices ¿me he confundido de género? No para nada, absolutamente, absolutamente, absolutamente. ¿El vallenato ha dado para vivir bien y tranquilo? Sí, gracias a Dios, sí señora. Sí, harías, no sé si has hecho tampoco, harías duplas por ejemplo con gente reguetonera, te ha llegado gente a decirte, Iván me gustaría hacer algo contigo, ¿qué has tenido que decir no porque sientes que te desvía un poquito? No, pondría mis condiciones, o sea, hay algunas, hay algunas canciones de reguetón y algunos artistas de reguetón que me gustan porque, como por ejemplo Karol G, me gusta, me parece que es un reguetón que maneja la letra, ¿cierto? Intenta decir cosas importantes, tiene mensaje, ¿cierto? No es como nada más el taca-taca y... Claro que el taca-taca es rico. No, sí, pues para bailar, pero digo, tiene mensaje e intenta decir cosas. Sí, no es solo perreo. No es solo perreo, exactamente. J Balvin, por ejemplo, también tiene. Entonces, no tendría ningún inconveniente si alguno de ellos me invita y, por supuesto, intentaría ponerla bien para que la música vallenata quede bien representada. ¿Qué te falta por hacer? Cosas como esas, por ejemplo. ¿Eso supuso algún problema en algún momento? Cuando tú le dices, oye papá, yo sabes que me quiero dedicar a cantar vallenato. No, total, un problema total, total, porque mi papá fue un muy buen político, una carrera exitosa en la política y él guardaba la esperanza de que yo fuese su sucesor. De hecho, me retiro en cuarto año de derecho para dedicarme a la música y sí, fue traumático en la casa, fue traumático. Hubo conflicto, mi papá me botó de la casa, yo me fui y, bueno, y nos hablamos tres años después, ya cuando él vio que realmente era mi vocación y que era algo serio, ¿no? Que no era parranda y trago y buena vida, sino que era algo realmente de vocación. ¿Él escuchaba luego tu música en la casa? No, claro, después no, después que iba parrandeado conmigo todo el tiempo. Yo te iba a decir, no era parranda y trago, pero me imagino que luego sí parrandeasteis y tomasteis trago escuchando música. Claro, claro, sí, quería que, por contarte algo, mi papá fue mucho tiempo secretario del Senado, secretario general del Senado. Entonces, cuando salía a mis discos, él pretendía que yo le mandara 280 discos para regalarle uno a cada senador. Digo, papi, eso no se puede porque los discos hay que venderlos, eso no, yo te puedo mandar 5 o 10 discos, pero para todo el Senado no. ¿Y se conformó con los 5 o 10? Sí, no, se murió bravo. Y tu papi, cómpramelo. Pero claro, dile que me lo compren. Ahora que estábamos hablando de tu papá político, ¿la política nunca te ha picado? ¿Nunca te han llamado? ¿Nunca te han hecho parrandas? No, me encanta, sí, me gusta, me gusta bastante. ¿Y nunca te hubieras lanzado? Me gusta bastante. Sabes que hace un tiempo tenía la sensación que en algún momento iba a suceder algo, pero se ha ido diluyendo, diluyendo. No, porque tenía como, de eso como cuando tú tienes como una, que tú dices como una, como un, como un pálpito de que va a pasar, en algún momento va a pasar, ¿cierto? Pero se ha ido diluyendo, se ha ido. ¿Qué pensabas que podía pasar? Que iba a incursionar en la política en algún momento, que iba a llegar un momento en que, en que se iban a dar ciertas circunstancias y que me iba a ver abocado a... ¿Lo pensabas más por Valledupar como una alcaldía o lo pensabas más nacional como... Sí, 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 no, por Valledupar, por Valledupar, por Valledupar. Pero todavía estamos a tiempo de ser alcaldes de Valledupar. Bueno, estamos jóvenes todavía, pero te confieso que ese pálpito que tenía se ha ido diluyendo y digamos que ya como que no... Pero en algún momento te ofrecieron, te estaban ahí como... No, no, nunca, no, nunca. Y ahora, si lo hicieras, ¿irías por firmas o tienes algún partido afín? No, tendría que pensarlo mucho, 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 Eva. Yo creo que ya no. Yo creo que no, ya no. Por eso te digo que se ha ido... Yo creo que después de decir esto no va a faltar la llamada a teléfono. Acuérdate de mí. Bueno, entonces te llamaré porque estás lanzándome. Te estoy lanzando, te estoy... ¿Valledupar necesita un poquito de empujón y de ayuda? Mucho. Sí. ¿Te duele tu Valledupar? Mucho, mucho. Voy a ir con este juego mío de Movistar y ahí te voy a ir metiendo preguntitas de esas y de otras. ¿Cuál ha sido...? No son preguntas fáciles. Yo sé que a mí si me hacen esto me toca pensar mucho. A ver cómo lo llevas tú. ¿Tu peor error? ¿Difícil, ah? Difícil, ¿eh? Difícil porque hay muchos errores, o sea... Te voy a poner la más fácil que es la que yo quiero escuchar. El personal. Te voy a dar una respuesta que te la mereces. Haber probado la droga. ¿Qué probaste? Marihuana. Pues yo pensé que iba a dar una... Y cocaína también. ¿Y mal? Mal porque... Porque no, o sea, no, no, no... O sea, hubiese sido mejor no probarla. ¿Tu mayor orgullo? Mi mayor orgullo es precisamente haber salido adelante, haber tomado decisiones correctas, fundamentales, para ser quien soy hoy en día. Voy a volver atrás. Entonces, ¿y hubo un momento que tocaste fondo? ¿Con la droga no? No. Con la droga no. Gracias a Dios. ¿Tienes un amor platónico o una mujer que dices... Me hubiera encantado conocerla? Yo sé que era yo, pero ya me conociste. Ya te conocí, sí. ¡Estamos conectadísimos! Un amor platónico. ¿Sabes que no? Yo soy como muy, muy, muy real, sí. No, un amor platónico, ¿para qué? O sea, ¿para qué va a estar uno soñando y saber que de eso no se va... No, no, no. Mi amor es mi esposa. ¿Tu mejor polvito? Ella. ¿Y el peor? Te va a tocar decir ella, porque solo... No, ella también, ella también, porque sí, a veces a uno se le chispotea, ¿sí o no? ¿Cuál es tu mejor canción? Yo sé que es muy difícil elegir. Sí, sí, es muy difícil, son 40 años, pero el arco iris es una canción muy especial. ¿La peor? ¿La que no te gustaría volver a cantar? Me criticaron mucho cuando grabé una canción que se llama La Yuca y la Taja. ¿Y para ti no es ni tan mala? Para mí no es tan mala, es jocosa, sino que es un poco como... un poco, digamos, refiriéndose a un tema que es como medio vulgar. Entonces, sí, yo creo que me equivoqué grabando esa canción. ¿Tu mejor concierto? Ese que saliste y dijiste, guas, qué apoteosis. Mi mejor concierto fue en Madrid. ¿Sí? Sí, en la Plaza Mayor de Madrid. Es la vez que más gente he visto reunida en mi vida artística. ¿El mejor presidente? Yo considero que el doctor Álvaro Uribe puso en orden esto. ¿El peor por el que nunca hubieras votado? ¿El peor? No, yo voy sin temor, sí, porque uno tiene que decir y ser serio. Yo creo que yo tenía muchas esperanzas con Gustavo Petro. ¿Te ha decepcionado? Sí. ¿El mejor cantante de Vallenato, además de ti? Jorge Oñate. ¿El que nunca le comprarías un disco? No, 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 todos. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Duermes desnudo o en pijama? No, en pijama. Mi papá me metió una limpia peladito por estar durmiendo en calzoncillos. ¿Y por qué? Desde esa, porque sí, porque usted, los hombres duermen con pijama. Y yo cogí una moda, tenía seis años de dormir en calzoncillos, me lo advirtió tres veces y en una mañana me levantó con un pencazo. Desde esa vez no puedo dormir sin pijama. ¿La última vez que has hecho el amor? Hace como tres días. No, puede ser. ¿Después cuánto llevas casado? Y a ver si el mío coge oficio también. Oye, ¿algún capricho de esos que digas? Mejor dicho, ese capricho o ese regalo que te has hecho a ti mismo que dijiste, cuando tenga tanto dinero me lo voy a regalar porque me lo merezco. Sí, soy fanático de los carros, Eva. Me gustan los carros. Me gusta manejar. No, no, no los carros para aparentar de que estás en un carro, sino que me gusta la mecánica de los carros. Manejar, viajar, me eché tanto de tanto, la curva, el freno, la estabilidad, la respuesta del motor. Siempre había querido tener una Porsche y lo logré. Me hizo el sueño, realidad, un primo que compró una y él es una persona súper cuidadosa y es 2013 la Porsche. Es una calle en S. Se la compré con 14 mil kilómetros hace un año. Imagínate. O sea, apenas el capricho te lo acabas de dar ahora. Sí, claro, sí, porque es que esos carros son demasiado caros. Entonces, por ser 2013, pues costaba mucho menos que, pero estaba comprando un carro nuevo porque tenía 13 mil kilómetros. Él la bañaba todos los días, le ponía la pijama, no la usaba y decidió venderla y él sabía que yo tenía. Entonces me llamó y me hizo, Miguel Villazón se llama, me hizo realidad el sueño. ¿Y la tienes en Valledupar? No, en Barranquilla. Ah, es verdad que tú estás viviendo en Barranquilla. Ibas por Barranquilla feliz con tu Porsche. Sí, claro. Él no la usaba y yo ni la lavo, pero le doy patas a la lavo. Oye, después del Festival Vallenato, ¿qué esperas en ese festival donde tú vas a ser homenajeado? Has estado muchas veces. Sé que esta vez es algo especial, pero ¿esperas también algo especial de la gente? No, no, yo tengo una, estamos montando un show. Tenemos un tiempo específico el día de la final, que es el sábado 4 de mayo. La fundación al homenajeado le otorga un tiempo específico y estamos montando un show especial ese día. Cuando te digo especial, es especial porque no es el show al cual la gente está acostumbrada cuando va a nuestros conciertos. Vamos a tener invitados especiales, como los acordeoneros que nos han acompañado en estos 40 años de vida artística, los principales compositores a los cuales les debemos los éxitos que hemos tenido en estos 40 años, algunos amigos que han sido muy especiales en nuestra carrera musical. Nosotros tenemos un grupo, cuando yo estaba comenzando acá en Bogotá, Eva, yo llegué a Bogotá de 11 años y me fui de aquí de Bogotá, me devolví cuando tenía 30 y pico de años. Yo soy medio bogotano, viví en Bogotá 25 años. Entonces yo me hice músico aquí en Bogotá y con amigos vallenatos que llegaron a vivir aquí a Bogotá a estudiar. Hicimos un grupo que se llama El Tapete Azul y éramos como 12 o 14 vallenatos que nos reuníamos todos los fines de semana a hacer música, compositores. Y hoy en día hay muchos integrantes de ese grupo que son famosos, Reyes Vallenatos, Cirito Mesa, Alvarito Mesa, Fernando Dangón Castro, Leonardo Ivega, compositores famosísimos, Alberto Castilla de la dinastía Castilla en la Caja, el papá de Silvestre Dangón, el Palomo, hacía parte de ese grupo. Marcamos una época en Bogotá, tocábamos en las bucetas, en las universidades, animábamos, fiestas, hicimos. Y deshicimos. Y deshicimos. Sí, entonces esa gente va a tener un cupo en mi homenaje porque fue la gente con quien yo me hice músico. Yo quiero saber. Son mis colegas. Os juntáis y miráis para atrás y echáis anécdotas sin parar. Sí, nos juntamos, tenemos un chat que se llama El Tapete Azul y seguimos viéndonos. De hecho, el sábado ellos me brindan un homenaje en Valledupar y coincide con el lanzamiento de mi disco. Entonces, vamos a festejar el nuevo disco y me van a hacer un lanzamiento con una fiesta hermosísima. Yo sí tengo que preguntar de entre todos ellos, pero me tienes que dar nombres. ¿Quién era el más perro? No, éramos malos. Bueno, entonces te la voy a poner más bonita. ¿Quién levantaba más? No, sabes que todos, porque es que los músicos tenemos algo muy especial. Tú imagínate los años 80 en Bogotá, ¿cierto? Y llegábamos a cantar música vallenata, de ese vallenato de antes, música de esas canciones románticas. Nosotros hacíamos con las cachacas lo que nos daba la gana. ¿Y las cachacas eran fáciles? Bastante. ¡Ay, venga! ¿Más que las costeñas? Sí, un poco más, porque las costeñas nos conocen, entonces no se dejan engañar. Sabes que somos muy buenos con la lengua. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Oye, ¿echas de menos aquellos tiempos? Sí, claro, fue una época hermosa, hermosa en Bogotá, así, uf, parranda, campañas políticas, la segunda vez de, yo soy muy amigo de los López, de Juan Manuel López, entonces la segunda vez del doctor López, Miquelsen, nosotros fuimos los que animamos esa campaña política. No, hay toda una vida, toda una vida. Fueron veintipico de años muy bien vividos y representamos la música. Recibíamos a nuestros artistas, a Poncho Zuleta, a Jorge Oñata, a Diomedes Díaz. Nosotros los recibíamos aquí en Bogotá, porque ellos venían de Valledupar a grabar sus discos aquí. Los recibíamos, los acompañábamos, los llevábamos, los traíamos. Sí, fue una época hermosa. Bueno, Iván, te tengo que dejar, porque yo me podría quedar otra hora, pero sé que tienes compromisos. No, pero en el festival podemos continuar. Pero, no iba a ir, te prometo que voy a ir, porque tengo una amiga que siempre me invita, que además te la quiero presentar allá, pero sí, nos tomamos, no sé, lo que... Claro, lo que tú quieras. Tú me dices qué quieres tomar y yo te lo consigo. Ojo, porque yo tomo mucho. No prometas lo que no vas a poder cumplir. Bueno, yo trataré de seguirte el paso. ¡Ay, Dios mío! Oye, un placer que te vaya súper bien con el disco, no lo necesitas, sé que te va a ir súper bien. Y entonces nada, nos vemos en el Festival Vallenato, eso es un hecho. Gracias, excelente entrevista. Gracias, excelente entrevista. Gracias, excelente entrevista.